Desde el municipalismo ya tenemos muchísimas prácticas que están intentando transformar la situación actual. Y eso es, desde Euskal Herria Bildu, eso es lo que queremos llevar al gobierno de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. En cuanto al derecho reconocido a los servicios sociales, hoy en día no se cumple el principio de igualdad de oportunidades, por lo que la ciudadanía alavesa, vizcayna y guipúzcoana vive una situación inaceptable de desequilibrios y de desigualdades. Las políticas de privatización han atravesado durante la última década el sistema de servicios sociales. Los datos son muy clarificadores y daré un solo ejemplo. En el caso de los centros residenciales de personas mayores, en las últimas décadas se han abierto 280 centros y solo 80 son de titularidad pública. Los cuidados son los únicos servicios públicos que se cobran mediante el copago y solo aquellas familias con rentas suficientes pueden garantizar la atención necesaria de las personas. Los cuidados se han convertido en una fuente de desigualdades sociales y desigualdades de género. La mercantilización de las tareas de cuidado se está sustentando económica y socialmente a costa de la enorme precariedad laboral de miles de mujeres a través de la explotación en las instituciones o en los hogares. Las tareas de cuidado constituyen un valor público, representan el 25% del PIB, pero en la actualidad las consecuencias de su realización tienden a empobrecer a las mujeres y no a redistribuir la riqueza que ellas están generando. Ahora que estamos inmersas en la profunda crisis de cuidados y que el propio movimiento feminista ha interpelado a las instituciones públicas para la construcción de un sistema público y comunitario de cuidados, una de nuestras mayores necesidades como país es la creación de instituciones que reconozcan el cuidado como un bien universal necesario, lo saquen del ámbito familiar y asuman la responsabilidad. En Euskal Herria Bildu nos comprometemos a ello y para ello hoy queremos destacar dos medidas concretas. La primera sería que nos comprometemos a la creación de una mesa de acuerdo de país sobre el sistema público de cuidados. En este órgano intersectorial se adoptarán no solo las reflexiones, sino las decisiones correspondientes al sistema público y comunitario de cuidados y al sistema vasco de servicios sociales. Será un espacio de diálogo, sí, pero también de colaboración con el movimiento feminista, las personas expertas y la sociedad civil organizada en sindicatos, asociaciones de usuarios y familiares y agentes del sector y con las diferentes instituciones que tienen responsabilidades sobre ello. Para trabajar conjuntamente, como decía, en un diálogo y en propuestas concretas en torno a la organización de los cuidados. Debemos responder a este reto de país de forma coordinada y compartida, activando el conocimiento de los diferentes sectores y fomentando la colaboración. Es uno de los principales retos de la época, que requiere gobernanza cooperativa y a la que debemos responder como pueblo. La segunda medida sería que de aquí, de esta mesa, debería salir una nueva ley que garantice la universalización de los cuidados y su libre elección. En ella plantearíamos los temas que hemos identificado y que debemos abordar con urgencia, como son el establecimiento de los plazos objetivos para el reconocimiento de los grados de dependencia y discapacidad, el definir nuevas coberturas de servicios de cuidados y una hoja de ruta para el equilibrio interterritorial, la culminación de un proceso de desmercantilización del sistema de los servicios sociales y el establecimiento de unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras del sector de los cuidados. Y hablamos en femenino porque sabemos que la mayoría de ellas son mujeres. En el ámbito del cuidado es necesario dar un salto y nos comprometemos a ello para articular una nueva institucionalización, para crear espacios de diálogo y colaboración y para acabar con las desigualdades territoriales o de renta en materia de cuidado y mejorar sustancialmente las condiciones laborales en este área. También en los cuidados creemos que es hora de dar un cambio y tenemos una organización social y feminista rica para poder abordarlo. En Euskal Herria Bildu estamos dispuestas a tomar la iniciativa en este espacio compartido y llevar el cuidado a un modelo que garantice las vidas dignas de todas las personas. Es que ricasco.